En este taller veremos como cuando tenemos un computador Apple antiguo, rápidamente verifiquemos que características especiales tiene este Apple y advierto que no es virtualización. Hacemos clic aquí en la manzanita y luego clic en acerca de este Mac. Y como pueden ver ustedes tiene high sierra, pero están las características tanto de procesador como de memoria RAM, tarjeta de video. Si vamos a reporte del sistema, podemos ver claramente las características de hardware. Si hacemos clic en el botón actualizar software, todas las actualizaciones que estuvieron disponibles para este modelo están correctas, están al día. Queremos en este taller a los estudiantes que asisten el día de hoy, ya vamos a llamarlos a lista, y que me han manifestado que tienen computador Mac, antiguo por supuesto, puede que sea como el que yo tengo en este momento acá, poder instalar una ofimática que no sea Microsoft Office, porque al tener la antigüedad que tiene este computador en el sistema operativo, no soporta, no se deja instalar. Me han manifestado que si compran el Microsoft Office 365 para instalarlo. El grupo se formó con aquellos estudiantes que necesitan una respuesta. Asisten a este taller, empecemos por las damas Lisset Gómez, Mireia Castro, Andrea Cruz, Núñez Fajardo, Lina Bedoya, Blanca Cristina Avellaneda, Dana Sofía García, los señores Felipe González, Fabio Sánchez, Freddy, Azabel Antonio, Miguel Alfaro, Javier Jiménez, Carlos Ruiz, Pablo Molina, Joaquín Castillo, los profesores Carlos Aguas y Rubén Rivera. Bien, entonces vamos a mostrar, voy a abrir aquí la carpeta, nos vamos a descargas, aquí tenemos el paquete completo de PIGA 89 MB de Microsoft Office 365, la última versión que se descargó esta mañana, no lo va a dejar instalar, así que hacemos clic, digo doble clic. Requisitos de software, este software requiere MacOS versión 10.14 o superior, o posterior, ¿de acuerdo? No es posible, así que lo borramos de acá, mandamos al basurero y por supuesto del basurero lo sacamos. Y le decimos que vaciar basurero. Ante esta disyuntiva que tenemos, y no se trata de instalar la ofimática oficial de Apple para este computador, tenemos otras opciones, así que en este taller vamos a instalar LibreOffice en su última versión, paquete de MG para un Apple. Rápidamente abrimos el browser web Safari. Yo me voy al motor de búsqueda Google, hago doble clic, y tan sencillo como escribir LibreOffice. Observen, damas y caballeros, señores profesores, que el enlace que nos dice https2.es.libreoffice.rg es el correcto, es el que debemos descargar. Hacemos clic en enlace, vea, LibreOffice en español, suite ofimática libre. Hacemos clic. Tenemos dos opciones. La que vamos a instalar nosotros, que es la personal, o la empresarial. En este caso, la página web ha detectado que tenemos macOS a 64 bits, y como yo tengo pues una muy buena conexión a internet, hace poco ustedes saben que, bueno, ustedes no lo saben, yo instalé hace poco conexión de 200 megas con ETV. Por supuesto, eso está fluctuando, pero tengo una buena conexión a internet, y es lo que se recomienda. De acuerdo, no voy a usar Torrent, nada más de eso, simplemente descarga directa, haciendo clic en descargar. Empieza la descarga. Vámonos a mostrar descarga, y vemos que el paquete DMG pesa 271 megas, coma 9 kilobytes. Está descargando, ahí vemos la velocidad de descarga y el tiempo de duración. Aquí vamos a dejar que descargue. No sobra decir que si ustedes tienen una conexión de menos velocidad, sería muy bueno descargarlo por Torrent, ya como ustedes lo saben manejar. Mientras termina de descargar, entonces aclaramos aquí que estos estudiantes, a quienes llamé a lista, hacen parte del grupo de estudiantes que van a asistir de manera virtual al curso básico de programación, o curso introductor a la programación, en el lenguaje Python. Los demás compañeros del grupo y yo, lo vamos a... a trabajar por medio de sistema operativo Linux. Distribución Magella. Así que cuando llegue su momento, estaremos hablando del tema. Por el momento, en este taller, que van a ser dos. El primero va a ser instalación de ofimática libre en computadores Mac antiguos, digámoslo así. Advierto que esto sirve para computadores tanto antiguos como en mi caso, y computadores modernos. A la pregunta que me han hecho algunos estudiantes que han visto videos en YouTube, de algunos youtubers o personas descargando determinadas aplicaciones o parches para instalar Catalina. En mi caso, no lo voy a hacer porque el dueño del computador, a quien se le informó esa posibilidad, ventajas y desventajas, estuvo muy de acuerdo en que no se hiciese, que se le dejase el sistema operativo original, que es High Sierra, sin hacerle ningún tipo de instalación de software no autorizado por Mac, digo, por Apple. Entonces, se deja tal cual está y se le instala la ofimática libre, libre office en su versión 7.1.1. Ahí va descargando el archivo x86-64, que significa que es a 64 bits, .dmg. No voy a hacer ninguna pausa. Vamos a ver el procedimiento para los estudiantes que me han manifestado el deseo de tener una ofimática en su computador y qué opciones hay si no se puede instalar Office y que no necesariamente sea la ofimática oficial de Apple. Vamos a ver el procedimiento cargando, abrimos otra ventana, me voy al motor de búsqueda Google y escribo SpeedTex para medir la velocidad que tengamos a Internet. El primer enlace es speedtex.net speedtex.net speedtex.ocla Hago clic. Le damos que cargue. Aquí nos da exactamente la ciudad donde estamos. El proveedor de servicios de Internet simplemente le hago clic en inicio. con eso nos va a medir tanto descarga como subida. Bueno, entonces vemos que el Internet está malo. Ahí va subiendo, ahí va subiendo. Bueno, en este momento esto es lo que tengo de conexión. Pero contraté realmente 200 megas de fibra óptica. Bueno, así ustedes entonces lo pueden medir la velocidad de descarga y de subida de archivos. Voy a cerrar. El archivo ha descargado. Yo cierro de acá. Borro. Cierro el navegador web. Voy a la carpeta descargas. LibreOffice. Aquí está LibreOffice. Es tan sencillo como hacer doble clic. Está abriendo el paquete. Voy a cerrar esta ventana. Está verificando. Le permitimos que haga la verificación. Y observen que yo no estoy haciendo ninguna otra actividad en el computador. No estoy chateando, no estoy whatsappeando, no estoy facebookando, No estoy viendo mis videos favoritos en youtube. Sí les recomiendo después de esto seguir viendo los del profesor Luis Fernando Gutiérrez. Mucho gusto. Una muy buena tarde para todos. Ahorita como observan ustedes marca a las 2 o 3 de la tarde. Aparece esta ventana. El LibreOffice. Entonces simplemente arrastramos LibreOffice a la carpeta aplicaciones. Está copiando, dejemos que lo haga. Está copiando, dejemos que lo haga. Hoy es miércoles de Semana Santa. Hoy es 31 de mazo. Se viene el mes de abril. De 2021 por supuesto. Ahí está haciendo la instalación. Deben ustedes darle tiempo. Tras visión. Deben ustedes darle tiempo. Deben ustedes darle tiempo. ... ya casi termina de instalar muy bien ha concluido la instalación de LibreOffice ahora tan sencillo como simplemente hacer doble clic en el icono LibreOffice voy a cerrar la ventana voy a cerrar la ventana como es un paquete descargado de internet la seguridad del sistema operativo va a verificar debemos dejar que verifique los estudiantes y los profesores mencionados anteriormente me han manifestado no trabajar con la ofimática LibreOffice en Mac LibreOffice es una aplicación descargada de internet seguro que quieres abrirla con toda confianza le hacen clic en abrir aquí ya tenemos LibreOffice tenemos Word, Excel, PowerPoint, dibujo, fórmulas, matemáticas y database o para base de datos nosotros trabajando con esta herramienta LibreOffice podemos grabar para archivos de Microsoft así que abramos procesador de texto doble clic ok acá bienvenidos a LibreOffice para Mac última versión pueden aquí leer el apartado de las notas ahí está abriendo en el navegador LibreOffice 7.1 Community bueno, esto si les interesa leer si recomendaría que lo hicieran cerramos acá vamos a maximizar cerremos acá aquí ya tenemos nuestro primer documento LibreOffice aquí escribí Mac me equivoqué LibreOffice para computadores Mac ya saben ustedes estas barras se manejan como las de Microsoft como las de otros procesadores de texto u ofimáticas incluso como las nuevas que hay en teléfonos celulares como el mío como WP WPS Office bien para quienes lo hayan manejado en Android en teléfono Xeon listo, ya lo tenemos simplemente voy a grabar guardar como guardar como aquí le hacemos le ponemos un título que diga taller y aquí voy a abrir la extensión que lo quiero observen esta maravilla porque nos va a permitir a nosotros grabar documentos de Office tenemos Word 97 2003 doc tenemos .doc .doc ¿de acuerdo? y tenemos para los más modernos este es Word 2007 365 para crear plantillas .docx o aquí el que más nos interese Word 2007 Office 365 .docx hacemos clic quiere decir que trabajamos nuestros documentos normal como lo sabemos hacer en Office y para que las personas que no tienen LibreOffice no tienen ninguna otra ofimática simplemente tienen la suite ofimática Microsoft Office los puedan abrir va a quedar grabado en documentos guardar entonces así aquí debemos hacer clic en usar documento Word 2007 365 formatos del que le digo guardar yo voy a cerrar acá vamos a abrir la carpeta documentos aquí está simplemente si yo lo abro con le voy a decir LibreOffice bueno con TextEdit no si no hay sino un solo texto se puede abrir con TextEdit abramoslo con LibreOffice veamos que haga la verificación bueno está tardando mucho tiempo entonces yo voy a cancelar voy a cerrar acá voy a abrir LibreOffice aquí está taller hago doble clic inmediatamente abro de una voy a cerrar abro observen que todavía no he cerrado del todo la ofimática si yo le digo eliminar de ahí abrir archivo taller punto ex abrir ya lo encontramos ustedes le dan la sangría lo trabajan todo como han venido trabajando Office incluso si en sus trabajos si en sus instituciones académicas u otros familiares tienen o amigos tienen Microsoft Office pueden ver los documentos generados en LibreOffice es decir que es entrar es decir que guardar y recordemos formato de Word 2007 365 voy a cerrarlo ahora vamos a abrir uno digamos una presentación es el Powerpoint a ver esta abre esqueletallerista esto es impres impres en Mac bien no va a ser sin esta diapositiva entonces lo vamos aquí a guardar como es decir prueba abrimos acá y aquí tenemos los formatos de exportación para Microsoft Office tenemos también XML bueno etc etc para el último que es PPTX Powerpoint 2007 365 hago clic le digo guardar conservar el formato como habíamos hecho anteriormente no hay sino una sola , filmina una sola presentación voy a cerrarlo ah no le habíamos dicho guardar guardar el punto rojo nos indica que todavía falta guardar de acuerdo y aquí dice prueba PPTX lo cierro abrimos la carpeta vamos a documentos aquí está prueba PPTX cierro abro aquí el LibreOffice aquí se encuentra está abierto lo vuelvo a cerrar vuelvo a LibreOffice lo cierro de acá cerro de acá estos son los temporales nos vamos a OpenFile va a abrir documento prueba PPTX abrir listo algo simple algo sencillo pero que nos va a servir muchísimo esta opemática yo voy a dejar esta presentación así como está chao chao muchas gracias por la asistencia a mis suscriptores a los suscriptores de mi canal a mis seguidores les agradezco estar viendo este taller para mis estudiantes no olviden suscribirse no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta pulgar arriba activar la campanita para estar pendientes de los talleres y publicaciones que estaré yo haciendo durante esta semana santa del 2021 y las semanas y días que están por venir un material que les tengo preparado estupendo exitoso muchas gracias una muy feliz tarde para todos ahora en Colombia 31 de marzo del 2021 marcan las 2 de la tarde 16 minutos chao chao ya nos vemos en otro taller ya nos vemos en el próximo taller